¿A qué hora sales de la oficina? ¿A qué hora sales de la oficina? Contar con los dedos. Contar con los dedos. Cuento con mis amigos. Cuento con mis amigos. Él cambió de opinión. Él cambió de opinión. Él no va a salir de casa hoy. Él no va a salir de casa hoy. Él sueña con un nuevo carro. Él sueña con un nuevo carro. Él viajó en tren por toda Europa. Él viajó en tren por toda Europa. Ella guía a los niños en el zoológico. Ella guía a los niños en el zoológico. Ella piensa en dormir. Ella piensa en dormir. Ellos asisten a charlas. Ellos asisten a charlas. Estos niños nunca se cansan de jugar. Estos niños nunca se cansan de jugar. Estoy respondiendo a su solicitud de trabajo. Estoy respondiendo a su solicitud de trabajo. Ha quedado con su amigo. Ha quedado con su amigo. Llame usted a su amiga. Llame usted a su amiga. Mario viaja por Cartagena. Mario viaja por Cartagena. El perro sueña con huesos. El perro sueña con huesos. Responderé a la llamada e investigaré los disturbios. Responderé a la llamada e investigaré los disturbios. Saldrán de la ciudad mañana por la mañana. Saldrán de la ciudad mañana por la mañana. Salen a cenar los sábados. Salen a cenar los sábados. ¿Sueñas con Sanrico algún día? ¿Sueñas con Sanrico algún día? Tengo que responder a su carta. Tengo que responder a su carta. Viajamos en tren por toda Europa. Viajamos en tren por toda Europa. Yo salgo a caminar con mis amigas. Yo salgo a caminar con mis amigas. Yo salgo de la oficina a las 4. Yo salgo de la oficina a las 4. Seguro. Por favor. estos pasajeros son los sábados. No me conf предp story. Hay un puesto para Raphaelar. No, tú te pido. La otra vieweda alta.